Este es el Arca del Pacto. Tenemos a cuatro de los levitas que iban cargando el Arca del Pacto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si usted puede ver aquí, enfrente de lo que era el Arca del Pacto, hay otro sacerdote. Este sacerdote tiene una responsabilidad grande, así como la responsabilidad que tienen estos cuatro de aquí atrás es la responsabilidad que tiene el sacerdote que va enfrente de lo que es la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar que Dios hizo llamados a sacerdotes para que administraran en su casa y muchos de los sacerdotes tenían diferentes trabajos dentro de la casa del Señor. Dice que Dios levanta a Aarón como sumo sacerdote y este sumo sacerdote era el que iba a hacer todo lo que eran los ritos dentro de la casa del Señor, el que iba a presentar expiación por los pecados del pueblo. Este sumo sacerdote era el que iba a entrar al lugar santísimo. Nadie tenía como el privilegio de entrar a donde estaba el Arca del Pacto, sino solamente el sumo sacerdote Aarón. Pero dentro de lo que era el rango de sacerdote, Aarón tenía una responsabilidad. Cuando Dios lo llama, él tenía que ungir a nuevos sacerdotes. Los sacerdotes que iban a servir en la casa del Señor iban a ser sacerdotes que iban a ser ungidos por Aarón. Toda su descendencia de Aarón también iba a seguir como lo que era el sacerdocio dentro de la casa del Señor. Por eso nosotros vemos que Aarón tiene más hijos y el yacer es el próximo sacerdote que también trabajaba dentro de la casa del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Habían también sacerdotes como los de Coré, que eran los que ayudaban dentro de lo que era el atrio de la casa del Señor. Esta era la parte donde los hijos de Coré ministraban esta parte. Todo lo que era el atrio era donde ministraban los hijos de Coré, o Coré con todos los sacerdotes que estaban ministrando en el latrio de la casa del Señor o del tabernáculo. Pero dice la palabra del Señor que habían otros sacerdotes, los sacerdotes del orden de Sadoc. Estos sacerdotes eran los sacerdotes que estaban encargados de cuando el pueblo tenía bastante inmundicia y el sumo sacerdote no podía entrar porque se le había estipulado una vez al año estos sacerdotes de Sadoc presentaban ofrendas delante de Dios y era por la inmundicia del pueblo. Ellos tenían el poder de hacer como esos ritos para que el pueblo fuese santificado. Eso lo encontramos en Ezequiel 44, 15. Y a donde Aarón era el que ungía a nuevos sacerdotes, lo encontramos en Éxodo capítulo 28, verso 41. Y aquí vamos a entrar en lo que es la clase del sacerdote valiente de la guerra. Recuerdenlo, si usted ve, esta es una guerra con la fe afirmada en el poder de nuestro Dios. ¡La victoria es nuestra! ¡Avancen, hombres, por la gloria de Israel! Donde dentro de esa guerra estaban los sacerdotes y el sumo, y el sacerdote de la guerra que era Fines. Fines, dice la palabra del Señor aquí donde leímos, que ya entramos en la clase, que Eliezer, el hijo de Aarón, tuvo un hijo que se llamaba Fines. Este era sacerdote también porque era de la rama de los sacerdotes. Era Aarón en la cabeza con un sumo sacerdote. Los hijos de Aarón en lo que era el sacerdocio más abajo, pero luego este hijo de Aarón tiene un hijo que se llama Eliezer. Este fue un sacerdote de los que traía un carácter diferente a los otros sacerdotes. Este era el sacerdote que va enfrente aquí. Este que usted ve acá, en el arca del pacto, era Eliezer. Póngale que este que está aquí es Eliezer, el que está enfrente, que va a tocar la trompeta. Y usted va a entender ahorita quién era el sacerdote Fines. Este que va adelante de lo que es la guerra. Vaya conmigo la palabra del Señor y ya con esto entramos a la clase. Números 31, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra que vayan contra Madian. Y hagan la venganza de Jehová en Madian. Mil de cada tribu, De todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Y así fueron dados de millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie.